En el 2017, él es la gloria que atravesó el infierno y ellas enfrentan su suerte con valor porque los héroes forjan su propio destino y tienen el coraje de vencer sus demonios. Son admirables, personajes que te apasionan, series para los que quieren más. El 2017 es tuyo por Unimás.